Antes de comenzar con el video, quiero aclarar un punto muy importante sobre Zero. Este personaje sufrió un gran cambio al momento de ser adaptada en su localización a Occidente. La Zero, que conocen en Japón, es una mujer sarcástica, cínica, cruel e inclemente. La Zero, que conocemos en Occidente, tiene una actitud de perra encabronada fácilmente irritable. A simple vista, esto no afecta mucho, pero mientras más conocemos al personaje, vamos identificando cómo es su personalidad y es claro que entre versiones del juego, nos han dado a dos ceros muy diferentes entre sí. Con esto no quiero decir que una versión es mejor que otra, pero al hacer este video me viene la necesidad de elegir una de estas personalidades para describir a Zero. Ya que voy a usar mucho contenido que no está en el juego, solo en las novelas y mangas, esto no fue traducido para nuestra región, Bueno, entonces voy a tener que basar este nuevo video en la Zero de la versión japonesa. Dicho esto, comencemos. ¿Cuál es la memoria más antigua que posees? ¿Alguna desfelicidad? ¿Un momento especial o tal vez el de un familiar amado? Para Zero, su memoria más antigua fueron los abusos de su madre, pero no la va a culpar a ella en sus destichas. Ella siempre fue una hija indeseada, criada con el único objetivo de aliviar la carga de su madre. Sin embargo, esta madre ni siquiera la vio como un objeto útil, por lo que decidió intercambiarla por unas cuantas monedas en un prostíbulo. A una edad muy corta, esta niña que hasta ahora no tenía un nombre, se vio en la situación de trabajar en un lugar que se encargaba de complacer las necesidades de todo hombre que contratara sus servicios. Teniendo una piel tan clara, un hermoso y largo cabello platinado, y ojos en un ferviente color carmesí. Los clientes usuales la apodaron Insubeni, la más codiciada de las prostitutas de este establecimiento. Por supuesto, Insubeni no estaba satisfecha con el rumbo de su vida, por lo que se alió con otra ramera de nombre índigo por las colorientas pupilas que poseían. El plan era robar todo el oro posible del prostíbulo y escapar lo más lejos posible, pero sin duda fue un error el haber puesto su confianza en alguien. Índigo solo usó a Insubeni como mula de carga y en cierto punto la traiciona, queriéndola matar y arrebatarle el oro que llevaba. Insubeni logra escapar, pero termina siendo capturada por los dueños del prostíbulo, quienes abusan cruelmente de ella mientras la obligan a trabajar con su cuerpo de por vida para ellos. En ese momento, su corazón se endureció, sus sentimientos se disipaban y su mente no reconocía la misericordia ni la compasión. Al momento que tuvo la oportunidad de liberar sus manos mientras su cliente esperaba ser acariciado hasta el orgasmo con esos delicados dedos, Insubeni elevó sus manos y tocó la mejilla de este hombre, bajando sutilmente hasta llegar a su cuello, estrujándolo, exprimiéndolo, hasta que el cuerpo quedó inalimado. Insubeni no sintió absolutamente nada después de haber matado a una persona, ni odio, ni miedo, ni las cadenas que la limitaban. Fue así como todos en el burdel perdieron la vida esa misma noche. Insubeni ahora vivía como una ladronzuela tomando todo el dinero que pudiera de los transeúntes que se encontraba a su paso. En cierto momento, se tocó con un cliente que usualmente solicitaba sus servicios. Le ofreció un lugar donde vivir, una mejor vida que la que podría encontrar en las calles. Y por un breve tiempo tuvieron una vida tranquila, pero la joven fue infectada de una plaga mortal. Y temiendo a este hombre por su vida, decidió buscar cómo venderla y deshacerse del problema. Insubeni sin dudarlo lo decapitó y comenzó nuevamente su vida de vagabunda. Ahora ya no podríamos considerarla una simple ladrona, ya que empezaba a matar para obtener su comida, su dinero, su ropa y todo lo que se le ocurriera que podía necesitar. Haciéndose famosa por los guardas de todos los pueblos al emitir órdenes de captura de forma inmediata si se le llegara a encontrar. Insubeni cada vez tenía menos fuerzas y le costaba el simple hecho de caminar. Su enfermedad empeoraba y esto le dio ventaja a unos cuantos guardas para capturarla y apresarla por sus pecados. En una repugnante celda oscura, Usubeni cedió ante su débil cuerpo y lo último que vio en esos instantes fue una hermosa flor rosada frente a ella. Poco después Usubeni se levantó nuevamente, ahora totalmente sana y con más fuerzas que nunca, pero al mismo tiempo un constante impulso como si hubiera incrustado un enorme deseo en su persona que le decía que ella era la elegida para aniquilar toda la humanidad con su nueva capacidad de utilizar magia a través de sus cánticos. Pero ella estaba en contra de un destino tan estúpido. Lavó una daga en su pecho e intentó sacar esa flor parasítica que se aferraba a su corazón. Sin embargo, la flor no iba a dejar que sus planes terminaran de esa forma. De su pistilo, enormes chorros de sangre empezaban a formar cinco pequeños seres. Usubeni sin mucho que pudiera ser, miraba con horror cómo la flor usaba su cuerpo para dar nacimiento a estas aberraciones. Estos seres parecían niñas de unos cinco años. Una de ellas, ahora conocida como Tzu, le habló directamente a Usubeni diciéndole Aterrada, asqueada, Usubeni se dio cuenta que con sus errores esto había sucedido y era su responsabilidad el eliminarlas antes de que algo peor aconteciera, uniendo ellas el poder de la flor también. Con todas sus fuerzas que le quedaba, Usubeni intentó matar a Tzu, pero Wan, al ver esto, no permitió que se acercara más. La llamó traidora y las niñas escaparon. Desde ese entonces, Usubeni cambió su nombre a Cero Lightoner y no pasó mucho para escuchar de sus hermanas, que en apenas tres meses crecieron hasta alcanzar su adolescencia y esparcían su doctrina de salvar al mundo con sus habilidades mágicas de las melodías. ¡Qué ironía tan estúpida! decía Cero internamente. Las personas que van a traer a la humanidad a la ruina están intentando salvarla. Cero intenta saber de dónde provienen estas cinco niñas tan peculiares que nacieron de su propio cuerpo. Five tiene el mismo rostro que el de una monja que asesinó mientras le arrebataba sus alimentos. Curiosamente, es igual de lasciva que muchos de sus pensamientos. ¡Qué ironía! Paul le recuerda a sí misma cuando recién entró al burdel, insegura, paranoica, pero que se aferraba a sus últimos trozos de orgullo que aún sentía le quedaban. Three es un intento voraz y obsesivo de sobrevivir sin importarle las consecuencias de sus actos. Por eso es tan tranquila, pero al mismo tiempo que una mente llena de malicia. Two es como cree que Cero sería su vida si hubiera sido diferente. Tal vez esa forma tan amable y despreocupada de Two hubiera sido su personalidad o la que desearía hubiera sido en un mundo mejor. One. ¿De dónde proviene One? Esa actitud seria, calculadora, ese fuerte sentido de la justicia, simplemente no sabe cómo pudo haber nacido alguien así de ella. Cero sabe que no tiene oportunidad en contra de las cinco al mismo tiempo, aún sin saber cómo aniquilar totalmente a la flor. Pero en sus viajes y luchas se encuentra con el dragón albino Michael, quien es sorprendido por ver a la flor en el ojo de una mujer. Intrigado por este suceso, Michael le explica a Cero los orígenes de la flor, cómo los dragones ancianos color rojo y negro, así como él mismo, transfiere estas leyendas y mitos a sus futuras generaciones, ya que su deber es saber que los dragones son los enemigos mortales de la flor y los únicos que pueden destruirla totalmente. Cero finalmente ha encontrado su respuesta y es así como le pide a Michael su colaboración para detener a sus hermanas y que luego de lograrlo, también la asesine a ella. El dragón se encuentra dudoso por lo que le encomienda múltiples pruebas, siendo la última vencerlo a él en combate. Cero logra estas difíciles tareas mientras llega a crear lazos de amistad y confianza con la bestia. Cero no quiere aceptarlo, pero reconoce que tal vez el único en quien puede llegar a confiar en el mundo sería de su compañero Michael. Es así como ambos se encaminan a cazar a las Sintoners, las cuales han causado todo un tremor dentro de la ciudad catedral. Sin embargo, cuando Cero llegó, toda la situación está en caos. Cuatro de las Sintoners están desmembradas y solo son sostenidas por una extraña masa negra. Juan se encuentra luchando contra el guardián de la puerta Mercurius y los lords de las tierras de Midgar están también en la batalla. Cero intenta aprovechar el caos para cumplir su objetivo, pero con tantos enemigos con los cuales luchar, su batalla contra Juan es interrumpida por el guardián Bartas, el cual posee una inmensurable fuerza. Michael no puede auxiliarla ya que se encuentra luchando contra el dragón compañera de Juan y Gabriela. Al tomarse en una situación de peligro, Cero y Michael deciden retirarse y encontrar una mejor oportunidad. Fue así como un año después, Cero arremete nuevamente contra las Sintoners en su ciudad catedral. Teniendo una gran ventaja de lucha contra los soldados que defienden el templo, Cero se abalanza en contra de cuatro de sus hermanas, derrotándolas una a una. Juan decide intervenir y con su ángel, el dragón Gabriel, detiene a Cero y le amputa su brazo. Ante una inminente derrota contra el fuego ardiente del aliento de Gabriel, Michael defiende a Cero el ataque, perdiendo su vida en el acto y cayendo ambos en un acantilado. Las Sintoners saben que este no es el fin, pero que ahora están mejor preparadas. Un año más tarde, Cero ahora con una prótesis metálica como brazo y al lado de su compañero quien ha resucitado como Mikkel, emprende nuevamente su lucha contra sus hermanas. En este tiempo, sin embargo, recibió una visita inesperada. Una mujer vendedora de armas llegó a su puerta informándole que tome precaución de las represalias que piensa tomar, ya que ahora Cero se ha convertido en una singularidad y sus decisiones pueden crear paralelismos donde todo un mundo puede encontrar salvación o someterse ante una destrucción apocalíptica. Cero no toma importancia en sus palabras e intenta matarla, pero esta mujer es más hábil en sus evasiones. Mikkel ahora teniendo una mentalidad infantil no logra comprender por qué Cero está tan obsesionada con matar a sus hermanas, pero al ser esta como una madre para él, decide seguirla sin importarle las fechorías que Cero cometa. Es así como viajan hacia las tierras marítimas gobernadas por Fyfe, quien es protegida por Dito, su discípulo. Cero recuerda que ella creó a los discípulos donando parte de su poder a palomas blancas y así lograrán contener un inmensurable poder que podían desarrollar las intoners. De esta forma, un intoner no puede invocar a sus ángeles guardianes ni sacar todo su potencial sin un discípulo. Les ayude. Fyfe intenta hacerle frente a Cero, pero es superada por esta. Además, no contaba con que su mismo discípulo la traicionara, ya que este le repudiaba en secreto. Con un nuevo aliado, ahora los tres se dirigen a las antiguas tierras élficas, condonadas a Thor. Cero la describe como una intoner virgen, simple y llanamente. Su lucha se lleva a cabo en unos tenebrosos cielos oscuros en donde su ángel, una fortaleza voladora, intenta alejar a Cero. Pero esto no detiene a la tenaz asesina en aparentando haber perdonado a Thor, la descuartiza en frente de su discípulo, Decadus, consiguiendo así un aliado más y encaminándose ahora a la tierra de los bosques. Todos se sorprenden al saber que el discípulo de Three ha decidido alejarse de su intoner. Octa, al saber que Three ha perdido su rumbo y se convirtió en una mujer que obtiene placer al experimentar con humanos y demás criaturas del bosque, terminó apartándose de su lado. Cero acepta sin dudar mucho su ayuda y al llegar contra Three, Mikael empieza a sentir una extraña atracción hacia ella, lo cual termina en una necesidad incesante de devorarla, lo cual termina siendo. Antes de la contienda con la líder de las intoners, falta acabar con la vida de Two, pero en sí, ella ya ni siquiera es un oponente al cual temer. Two perdió toda voluntad y se ha convertido en un vegetal, viva pero sin conciencia y su discípulo, Cent, es el único quien puede protegerla contra la ráfaga asesina de Zero. A pesar de todos sus esfuerzos, Cent no logra detener la muerte de su querida Two, pero es rápido en encontrar un nuevo significado en su vida a la hora de servir fielmente a Zero. Es tiempo de confrontar a la más fuerte de las intoners, One, pero una última parada lleva a que Zero y la misteriosa mujer de Coletas se encuentren de nuevo. Accord es su nombre y le dice a Zero que su camino está en una ruta destinada a la infortunia. Nuevamente en Ciudad Catedral, Zero se encuentra cara a cara con One. One sabe muy bien cuáles son las razones de Zero. Las intoners son una plaga para la humanidad. Su existencia está maldecida por la flor que las nutre y les da vida. Juan pasó todo su tiempo en búsqueda de respuestas. Después de enterarse que todas sus hermanas poseían memorias diferentes de sus pasados, comprendió que solo ella tenía la memoria más especial. Una en donde todas, las cinco e incluso cero, vivían en una eterna felicidad. Es por ello que lo que más la hace sufrir es saber cómo sus queridas hermanas perecieron solo porque el mundo les dio vida bajo una injusta maldición. One convoca a su dragón Gabriel y este empieza a luchar contra Miker. Mientras tanto, las intoners se encuentran en su propio duelo. ¿Por qué? Le grita One a Zero mientras ambas chocan sus armas la una contra la otra. Continúa One, solo porque nos diste la vida que crees que tienes el derecho de arrebatarnosla. Todas estuvimos vivas, sentimos tristeza, felicidad, amor, miedo. ¿Cómo puede ser que la respuesta sea que tenemos que morir por haber nacido en esta injusticia? En ese momento, Zero se dio cuenta. No sabía de dónde provenía One, pero ambas son más similares de lo que pensaba. Ella también pasó por lo mismo que pasaba One. Trató de vivir una vida normal, pero las situaciones no se la permitían. Luchaba por sobrevivir porque todos los demás la denigraban. Mató a otros para defenderse y fue donde entendió que el mundo es injusto porque aquellos que solo desean vivir, aquellos de corazón noble, aquellos que son amables, son pisoteados como insectos, mientras que los que estafan, traicionan y violan, son recompensados con grandezas y zozobra. ¿Por qué cuando solo intentaba vivir en paz fui traicionada y robada innumerables veces? ¿Cómo puedo estar satisfecha con esta injusticia? Así es, yo soy One. Zero no tenía palabras de disculpa y de mordimiento para su hermana. Este viaje comenzó a sabiendas de que iba a ser odiada y no traería la felicidad a nadie. Es por ello que no esperaba ser perdonada por sus pecados. Ambas activaron su poder de las melodías. En un último ataque, Zero decapitó a One. En ese mismo instante, la tierra retumbaba. Los dos dragones habían disparado simultáneamente y heridos mortalmente. Estás bromeando, ¿cierto? Dijo Zero. Se apresuró a tocar el corazón de Miquel. Este se había detenido. Zero lo golpeaba constantemente en su quijada para despertarlo. Lo intentó una y otra vez a como lo hacía en el pasado, pero el dragón no reaccionaba. ¿Acaso estás pensando en dejarme otra vez? ¿Por qué estas cosas me pasan a mí? ¿Por qué esta maldita flor solo me deja infortunio? Exclamaba Zero casi sollozando entre el cadáver de su querido compañero. Recordaba a Miquel. Le encantaba jugar en el lodo y lo regañaba constantemente. Como le encantaba escarbar y hacer agujeros, en una ocasión Zero cayó en un abismo por culpa de su mal hábito. Como Miquel se lanzaba al océano a buscar comida para él y una malherida a Zero. Recuerda cuántas veces se molestó con él. Lo llamó de formas crueles le insultó las pocas veces que fue amable con él. Como el dragón era tan inseguro y curioso que terminaba molesta de tener que responderle a todas sus tontas preguntas y aún así él siempre estuvo a su lado y le obedecía a lo que le pudiera. Lo escuchaba cuando lo necesitaba. Le ayudó en su travesía egoísta. Como él era el ser más inocente y amable que jamás conoció. Y como él era el único a quien podía confiarle su vida porque sabía que jamás la traicionaría en millones de años. No solo él sino Michael también. dijo con una voz ilusante y el fondo de su corazón se sentía tan pesado y lleno de remordimiento. Nunca en vida lo llamó por su nombre porque temía que al igual que al hacerlo con Michael lo único que pasara fuera perderlo de su vida. Empurecida con la flor agarró la que sobresalía en su ojo y le reclamó por qué solo la dejaba a ella sobrevivir mientras mataba todas las luces que iluminaban su oscura existencia. O así como Zero pensó tal vez solo tal vez puso su mano en el pecho de Michael y rezó a los dioses entonando una melodía. Ella iba a hacer un pacto donando su vida a cambio de la vida del dragón blanco. Ella estaba consciente de que todo esto era un error. Michael terminaría heredando la flor y su maldición pero en su mente no puede aceptar que su querido Michael haya muerte. Fue así como el pacto fue forjado entre ambos teniendo una vida atada el uno con el otro. A cambio Zero regresó a un cuerpo infantil. Sus ropas eran muy grandes pero al ver que Michael abriera sus ojos era lo único que le importaba al final. Zero no sabía qué estaba sucediendo. En un instante su pecho empezó a arder incontrolablemente. Sus pulmones no dejaban pasar aire. Michael emanaba fuego intentando darle un objetivo que no podía visualizar. Después de poco tiempo Michael no pudo calcinar su objetivo y cayó debilitado al igual que Zero quien le hacía con una espada atravesando su pecho. Frente a ella Juan Este responde en una voz masculina yo no soy Juan soy su hermano así como tú creaste a tus hermanas Juan me creó a mí como un seguro para asesinarte si mi hermana fallaba. Zero en agonía no podía pronunciar nada todas esas explicaciones que daba a Juan no le importaba en lo absoluto con mucho dolor sólo podía escuchar la voz de Michael llorando agonizando cero cero decía una y otra vez mientras su voz se debilitaba hasta ya no poder escucharlo con mucho dolor y en un tono tan bajo que no llegaron a oídos de Michael Zero le decía lo mucho que lo sentía que la perdonara mientras repetía su nombre una y otra vez por todas las veces que no pudo hacerlo cerca de unos pilares escondidos en los extremos de su vista se encontraba a la mujer de culetas sólo viendo cómo anotaba en su libreta lo más seguro que tenía que confirmar la muerte de Mentonard como último deseo Zero quedó viendo fijamente a Michael tratando de inmortalizar su imagen como su último recuerdo mientras su vida se escapaba a su eterna oscuridad al final todo regresa a Dalada y a pesar de que sabía que el abismo inescapable de la muerte no le traería ningún consuelo era su deseo llegar hacia él y le despojaran todo ese sufrimiento hola chicos espero que hayan disfrutado de este vídeo y especialmente se lo dedico a todos los que votaron en la pestaña comunidad de mi canal ya que este vídeo fue elegido por ustedes para que sea publicado así mismo estoy haciendo nuevas encuestas y nuevas publicaciones en la pestaña comunidad de mi canal esta que ven aquí y así mismo en su smartphone también pueden ver todas las publicaciones que voy haciendo si entran a mi canal entonces si están interesados en proponerme un tema proponer un personaje haganlo ahí y yo voy a estar poniendo encuestas para así hacer los vídeos más votados por supuesto siempre les pido que se suscriban si les ha gustado y también que lo compartan con alguien que tal vez esté interesado y le den like nos vemos en otra